Recientemente he instalado el Retrogem de Pixel FX en una playstation, un mod que obtiene la imagen directamente de la GPU de la consola y la convierte en formato HDMI. El sistema Retrogem es una sola placa que puede instalarse en varias consolas diferentes y proporcionarles salida HDMI. Una de ellas es la Nintendo 64. Ya sabéis que en mi canal he hecho varias modificaciones a esta consola, e incluso he creado mi propio mod RGB. Comprarlo en MI TIENDA DE BAI. Así que ahora tocaría hacer un vídeo sobre el Retrogem para Nintendo 64, pero hace ya un tiempo hice un análisis del N64 digital, también creado por Pixel FX, que prácticamente es lo mismo. De hecho he actualizado el firmware del N64 digital y el logo ha cambiado a Retrogem Sine Edition. Es decir, técnicamente ya tengo el Retrogem instalado en una Nintendo 64, así que, a pesar de lo que ponga el título del vídeo, no soy tan tonto de gastarme en dineral en una modificación que ya tengo y que no necesito. Mi yo del futuro se va a cabrear conmigo. El kit de Retrogem para Nintendo 64 consta de la placa de Retrogem, un cable de cinta flex, una antena de wifi, un cable de cinta plana, un conector mini HDMI con conector plano, un conector mini HDMI de salida, una pieza impresa en 3D y una bolsa con tornillos y una esponja. Instalaré el Retrogem en esta Nintendo 64 a la que recientemente le cambié la vieja carcasa por esta transparente. Para hacer la instalación, abro la consola quitando los 6 tornillos de la parte inferior con un destornillador Gamebit de 4,5 milímetros. Mientras los quito, os recuerdo que he activado la acción de miembros del canal con la que podréis obtener ventajas exclusivas y me apoyaréis para que siga haciendo más contenido y malgastando dinero en most duplicados. Con los tornillos quitados he de sacar el Jumper Pack o el Expansion Pack de su puerto y ya se puede retirar la parte superior de la consola. Hay que separar el disipador de la chapa metálica y para ello hay que quitar los cuatro tornillos del disipador de la CPU, los cuatro del disipador del RCP, los cuatro del disipador de la RAM y los dos que sujetan la placa base. Son tornillos que están muy apretados, así que hay que hacer algo de fuerza. Ahora hay que quitar el resto de tornillos que sujetan tanto la chapa metálica como la placa base. Por último quito los cuatro tornillos del conector de energía y la salida de vídeo y saco la placa base de la carcasa. Según las instrucciones del mod, ahora debería ponerme con la instalación de la salida HDMI en la carcasa de la consola, pero voy a dejar ese paso para más adelante. Voy a empezar la instalación soldando el cable FREX al chip RCP de la consola. Limpio la zona donde voy a soldar con alcohol isopropílico y un bastoncillo. Luego alineo el cable y sueldo un pad de un lado y un pad del otro para asegurar el cable. Ahora continúo soldando el resto de pads. Como veis pruebo primero con hilo de estaño, pero como no da buen resultado continúo con pasta de soldadura hasta tener soldados todos los pads. Parece que he hecho un desastre, pero con un poco de Flux, una punta de soldador más ancha y malla de desoldar, el resultado mejora notablemente. Limpio los restos de Flux con más alcohol y reviso las soldaduras con el microscopio. Voy a seguir soldando tres cables desde el cable FREX al chip PIP de la consola. Pongo estaño en tres pads y sueldo en cada uno un cable que va a una patilla del chip siguiendo las instrucciones de instalación. Luego doblo un poco el cable FREX a la altura de la salida de vídeo y sueldo este tentáculo del cable a este condensador para obtener 5 voltios. Ya que estoy con el soldador, voy a cerrar unos jumpers de la placa principal para configurarla para la Nintendo 64, como voy a hacer el mod de reloj. También cierro el jumper A, el jumper CLK del cable FREX y levanto una patilla del generador de reloj de la consola. Si la consola fuese europea, también cerraría el jumper PAL del cable FREX, pero al ser japonesa no es necesario. Ahora ya puedo volver a montar la consola. Coloco cinta hidrante en el cable FREX para evitar cortocircuitos con la chapa metálica y corto un pivote que haya en la carcasa inferior. Coloco la placa base en la carcasa inferior y luego la chapa metálica. Quito varias partes que componen la pieza impresa, inserto las torcas que vienen en el kit en la pieza más grande y la coloco sobre la chapa metálica con los tornillos de la consola. Pongo también el resto de tornillos que sujeta la chapa. Ahora coloco la placa del mod sobre la pieza impresa y la seguro con los tornillos del kit. También coloco la antena del mod. Doblo el cable de cinta FREX con cuidado dos veces y lo inserto en su conector. También coloco el pad térmico sobre este chip del mod. Según las instrucciones, debería haber instalado el conector HDMI de salida antes de colocar la placa base, pero no quería cortar la carcasa, no tengo las piezas 3D para hacer la instalación sin corte y además según las instrucciones no se puede usar el conector original con la salida HDMI en una instalación sin corte. Que no, sujétame el cubata. Conocto el cable plano blanco en el pequeño adaptador HDMI y este a la salida de la placa del mod. Ahora paso el cable plano por una de las rendijas de ventilación de la consola y lo conocto a la placa de salida HDMI. Así ya tengo disponible la salida HDMI. Si, el resultado es una chapuza, pero es que me da pereza cortar la carcasa, la verdad. Coloco el disipador de la consola y lo atornillo en su sitio. Mientras lo hago, si te gusta mi contenido suscríbete y activa las notificaciones para que Youtube te avise cuando suba nuevo video. Y planteate hacerte miembro del canal. Una vez colocado el disipador, voy a pegar la antena wifi en esta parte, y coloco los tornillos que faltan en el conector de energía y la salida de video. Ya solo falta colocar la carcasa superior, atornillarle sus 6 tornillos, y volver a instalar el jumper pack o el expansion pack, y ya esta el Retrogem instalado en la Nintendo 64. Lo primero que voy a hacer es configurar la conexión wifi mediante el asistente de Retrogem. Una vez conectado a internet, actualizo el firmware a la ultima versión. Durante la descarga ha fallado la imagen, ya que se ha soltado una soldadura. Gracias al test de instalación, me indica donde esta el problema que soluciono fuera de cámara. La imagen se ve muy bien, con gran colorido. Además, el mod aplica un Dblur que hace que la imagen se vea mas rítida con los pixeles bien definidos. Como podéis ver, se trata de la versión básica, por lo que solo hay disponible unas pocas opciones de tamaño de pantalla, controles básicos para poner Skylines, dos resoluciones, 480p y 720p, y varias opciones avanzadas. También hay el menú de sistema donde están las opciones para configurar el wifi, actualizar el firmware, ajustar el menú en pantalla, otra serie de opciones avanzadas, y hasta el juego de la serpiente. Son básicamente las mismas opciones que se pueden encontrar en otros productos de Pinsale FX como la versión para Playstation o Dreamcast. Sin embargo faltan muchas opciones avanzadas al tratarse de la edición básica. Para acceder a la edición Shiny habrá que pasar por caja y comprar la actualización o DLC. Siguiendo las instrucciones que hay en el menú del Retro Gem o mediante la interfaz web del mismo, se accede a la página de compra. El coste es de 80$, que con el cambio actual son 70€. Una vez comprada la actualización, se actualiza el firmware de forma normal y al final del proceso avisará que va a ser la edición Shiny. El cambio en el logo será la confirmación final. Ahora aparecerá un menú de presets donde podremos aplicar distintas máscaras para simular distintos tipos de pantallas. También habrá opciones nuevas en el menú de vídeo como la de escalador, con la que podremos cambiar el tamaño de pantalla y la relación de aspecto. También se ha añadido una opción de desentralazado, de la que hablaré más adelante. En la opción de suavizado podremos activar o desactivar el de blur horizontal, lo que proporciona más nitidez a la imagen, y también activar el filtro XBR. Este aplica un efecto que aumenta la resolución de la imagen eliminando la pixelación. El efecto dependerá del tipo de imagen. Funciona muy bien con los elementos 2D como textos, iconos o mapas en pantalla. Con los elementos 3D no funciona tan bien, pero el resultado es bastante bueno. Desde luego funciona mejor que la Playstation debido a que en la Nintendo 64 los gráficos 3D tienen mejor precisión. También se habrán añadido más opciones de resolución desde UEGA hasta 1440p. Y también se añaden más opciones avanzadas. Sobre las opciones de desentralazado son las mismas que hay en las versiones de Playstation y Dreamcast. Está el desentrelazado Bob que duplica las líneas de cada campo. El desentrelazado Width que muestra los dos campos de la imagen al mismo tiempo. El desentrelazado Blend que fusiona los dos campos en una misma imagen. El desentrelazado Motion Adaptative que aplica varios algoritmos para obtener la mejor calidad posible. Y el modo CRT que va alternando los campos de la imagen como un televisor CRT. El Motion Adaptative es el que presenta mejores resultados. Como en Playstation, no hay muchos títulos con resoluciones entrelazadas entre la Nintendo 64, así que no se va a poder aprovechar mucho este filtro. Como en la versión de Playstation, el Retro Gem para Nintendo 64 tiene un coste de 130$ en su versión básica y 190$ en la versión Shiny. Precios sin incluir envío o tasas de aduanas. Comprando la versión básica y actualizándola a la Shiny el coste sube a 210$, por lo que resulta 20$ más caro que comprándola directamente. La instalación del mod es bastante difícil, aunque curiosamente lleva menos trabajo de soldadura que la versión de Playstation y Dreamcast. Y como he comentado, el resultado es muy bueno, mostrando la imagen y el sonido de la consola con gran calidad y fidelidad. Además está repleto de opciones para configurar la imagen tanto para añadirle máscaras que simulen pantallas antiguas como para reducir la pixelación. Sin duda es de gran calidad. Pero su precio es muy alto, y es especialmente polémico que lleve un DLC, es decir, que siendo el mismo hardware haya que desbloquear funciones del software pagando más dinero, especialmente teniendo en cuenta que la versión básica está muy recortada mientras que la Shiny es bastante cara. Y por si fuera poco, comparando el retrogen para Nintendo 64 con el N64 Digital, todavía pierde más puntos. Ambos son prácticamente iguales en firmware, de hecho hay que reconocer la Pixel FX que haya seguido actualizando el N64 Digital incluyéndolo como si fuese una edición Shiny. La única diferencia de firmware es que el retrogen alcanza los 1440p, mientras el N64 Digital se queda en 1200p, siendo una mejora, y sin embargo considero que el retrogen es un paso atrás respecto al N64 Digital, ya que este incluye salida RGB, y además tiene el developer activado. En mi opinión una opción más en la resolución de salida no compensa la pérdida de salida RGB, entiendo que los ingenieros de Pixel FX lo hicieron así para que el retrogen fuese una placa que se pudiera adaptar a distintas consolas, pero aunque haya un motivo razonable sigue siendo un paso atrás. Por suerte esta consola tiene un chip VDC NUS por lo que he podido instalarle un mod RGB de forma sencilla, así que igualmente la consola tiene salida RGB, que si ya había planeado este video. Oh no 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 no! Bueno si. En definitiva, el mod retrogen ofrece una calidad de imagen insuperable con muchas opciones de configuración, pero sigue siendo una modificación muy cara y puede ser más conveniente un mod RGB y un escalador de calidad por un precio similar o incluso inferior. Y desde luego no es nada recomendable si ya se tiene el N64 digital, es un auténtico desperdicio de dinero, lo que hace que me cabree con mi yo del pasado. Gracias por ver el video. Si te ha gustado y quieres apoyarme, dale un like, suscríbete o hazte miembro del canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!